1.37 vamos hasta el templo vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues miren amigos, pues aquí está el centro de Ciudad Juárez. A ver qué les parece. Pongan en sus comentarios a ver qué tal, si han venido o si les gustaría venir. No, 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 no. ¿Quieres algo ahí? Me dices agua, pero cualquier cosa. Nos vamos de aquí y de regreso. Nos tomamos. No, 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 no. Hola a todos. Miren, como ven, pues aquí en el centro hay bastantes puestos de todo. Comida, artesanías, bebidas, bastante gente. Este, allá al fondo hay un grupo musical. Aquí tenemos como un payaso, miren, haciendo globos. Figuritas de globos. Este, y pues otras tiendas por acá. Como ven, pues este lugar está muy concurrido. Bastante gente por donde quiera. Comida, ahí están los ricos tacos de suadero, de adobada. Ahí están los ricos tacos, ahí están las hamburguesas. Miren nada más esas aguas frescas. Qué ricas fue este calor. También lo recibe muy claramente. Miren, pues aquí decidimos parar aquí a. A pedir un esquite. Pues vamos a probarlo a ratito a ver qué tal. Se ve que los prepara muy bien este señor. Este. Pues a ratito vamos a ver qué tal. Miren, pues ya vamos de regreso al turibus. Y como ven, miren. Bastante gente. Bastante cosas que venden aquí de todo tipo. Y pues el ambiente se ve muy bien. 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 Este día es un domingo. Y pues aquí podemos apreciar tiendas de ropa, artesanías. Mucha venta de alimentos. Farmacias. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, aquí siguen los puestos, gran variedad. Así es que, si no quieren comprar, es porque no quieren, porque aquí hay bastante de todo. Miren, aquí siguen los puestos. Miren, aquí siguen los puestos. Miren, aquí siguen los puestos. Y pues, como ven, miren, este, pues este lugar está muy bien. No, ahí en la estombrita. Miren, aquí siguen los puestos. 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 Miren. Miren.